100 pacientes, para 2 médicos, para 3 enfermeras, creo yo que humanamente es imposible. Estas son solo algunas de las denuncias que dieron a conocer enfermeras del área de emergencias del Hospital Rosales. Afirman que es el resultado de cambios arbitrarios por parte de las autoridades, quienes decidieron convertir la sección de consultorio en observación. A su criterio, hay un impacto negativo en la calidad de atención a los pacientes, incluso señalan que en ocasiones han atendido a pacientes graves en el piso. Tenemos ocupados los 10 espacios, los 10 carros camiones, a donde nos toca recibir las urgencias de puerta, en el piso, a donde más las vamos a poner, si no tenemos espacio donde colocarlos. El Hospital Rosales necesita 10.5 millones de dólares anuales para darle medicamentos a la gente. Pero al Hospital Rosales solo le entregan entre 4.7 y 5 millones de dólares. O sea que hay una deficiencia de más de 7 millones de dólares en medicamentos. Aseguran que la infraestructura no llena los requisitos para la cantidad de pacientes que ingresan diariamente al área de observación. No hay un control de ingreso ni de estancia hospitalaria. Insisten en que las condiciones son insalubres. Nosotros básicamente comemos a la par de un séptico, donde descartamos heces, orinas, vómitos y se nos llegan aromas desagradables, ¿verdad? Como son de desecho humano, comemos justo a la par. Llevaron sus inconformidades a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Una comisión realizó un recorrido en el área de emergencias para constatar los señalamientos. La procuradora Raquel Caballero de Guevara emitió una resolución con lineamientos que las autoridades de la cartera de salud deben acatar en menos de 10 días. Y las medidas cautelares que está indicando es lo menos que se puede pedir. Estas personas deberían ser juzgadas penalmente porque no están cumpliendo con la función que la ley les manda. Las enfermeras también llegaron al Congreso. Ahí fueron respaldadas por el diputado Francis Abla, quien solicitó en una pieza de correspondencia se convoque a la Comisión de Salud al director del Hospital Rosales, Mauricio Ventura, para que brinde su postura ante los señalamientos. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.